El cruce de la calle Bolívar con Alberto de las Casas fue escenario esta mañana de un operativo de transporte realizado desde las primeras horas. En el lugar se encontraban inspectores de transporte de la Municipalidad Provincial de Guaral, sus similares de Chancay, efectivos policiales, así como el presidente de la Comisión de Transporte, regidor Carlos Sánchez Damián. La finalidad era solicitar los documentos respectivos a los conductores de vehículos. Algunos conductores estaban de acuerdo con la medida. Están haciendo operativos, señor, ¿qué le parece? Sí, genial. ¿Está bien, no? ¿Qué documentos le han pedido? Tarjeta de circulación. ¿Sí tiene usted en regla? ¿Qué ruta cubre? Pampalera de Candelaria. Qué bien, todo caso importante que realicen. También interceptaban vehículos menores ante la resistencia de algunos de los intervenidos. ¿Qué pasa, señor? ¿No tiene los documentos? No tiene SOA. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué documentos te faltan? Nada más, con su documento, mi son, no me lo he traído. ¿No has traído? Claro. ¿Pero sí lo tienes en tu casa? ¿Te has olvidado? Sí, yo tengo mi casa, la tengo, pero sí, no va a estar trayendo, no quiero. No sé, no sé, no sé. Lo que pasa es que mi SOA sabe que a mi casa, yo me lo tengo. No sé, no sé, no sé. 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 Claro, y que no pongan las papeletas, si no es que no me quiere venir. No, no sé. No sé. No sé, no sé. Según inspectores de la Municipalidad de Guaral, estaban presentes para apoyar el cumplimiento de la ordenanza de transporte. Estamos haciendo un servicio de fiscalización, señora. Ya. Un servicio de fiscalización, un apoyo a los inspectores de acá de Chancay, para ordenar lo que es este tema de transporte acá de Chancay. Claro, ¿cómo están encontrando los documentos? Sí, estamos comenzando. Hasta el momento todo bien. Hasta el momento. Claro. Todo bien. ¿Algunas indicaciones que ustedes como provincial puedan dar? No, nada, no. Invitarle a los transportistas, pues, no, que formalicen y que tengan todos los documentos todo el día para no tener un percance de vuelo. El presidente de la Comisión, regidor Carlos Sánchez, informó que los operativos buscan erradicar el transporte informal. El día de hoy hemos coordinado con la provincial, hemos coordinado con la policía nacional y con nuestros inspectores de tránsito para hacer este operativo y hemos, pues, logrado en algo empezar a ordenar Chancay y esto va a ser continuamente porque así lo pide la ciudad de Chancay y es necesario que esto se ordene de una vez en la ciudad de Chancay. Pero estamos en un punto muy álgido que es de los caos vehiculares de regidor Sánchez. Efectivamente, estamos, pues, en un sitio donde hay mototaxi, hay bus, hay colectivos, hay vehículos de todo tipo y muchos de ellos en algunas ocasiones no respetan las señalaciones de tránsito, no respetan los paraderos, no respetan a los pegatones y hay muchos informales y por eso que hemos decidido en esta mañana estar en este punto donde hemos tratado de llegar y concientizar a las personas y también a los conductores de vehículos colectivos. Las acciones se cumplieron en las primeras horas y continuarán en los siguientes días según se informó.